Hola, buenos días, soy Victor y aquí es nuestro ingeniero Oven. Hoy, bienvenidos a nuestra sala de exposición. Mira, hay una serie completa de álcool en C por aquí. Y nosotros, para un médico, es el número uno en mercado china. Ok, hoy voy a introducir un álcool en C tradicional a ustedes. Es como un PNX112P. Es para utilizar este equipo, podemos hacer operación de cirugía de columna, cirugía de ortopedia, manejo de dolor, ginecología, urocología, traumatología, tumor, amicografía y IACP. Ok, este equipo, hay como que disfrutar un diseño de dos partes. Uno es estación de trabajo y otro es nuestro equipo de álcool en C. Ok, por esta estación de trabajo, tenemos dos pantallas. Uno de 24 pulgadas y otro de 19 pulgadas. Mira, tenemos como dos imágenes de exposición por aquí. Y abajo, sí, tenemos UPS para proteger la seguridad de datos. Ok, ahora invitamos a nuestro ingeniero para hacer como movimientos sobre estos equipos. Como esperamos, este equipo se puede moverse adelante y atrás. Esta distancia sería como 20 centímetros. Sí. Y como equipo se puede tirar a la izquierda y a la derecha para mejorar la situación de exposición. Sí. También, este equipo se puede levantarse y bajarse eléctricamente. Con la ayuda del botón, el equipo se puede levantarse fácilmente. Sí. Sí. Ok. Ahora, vamos a como otras partes del movimiento. El arco en C se puede deslizar, deslizar por la pista hasta como 120 grados. Sí. Y el arco en C se puede trotar a la izquierda y a la derecha por 180 grados. Es como 360 grados. Sí. Mira. Aquí, el intensificador es de Toshiba. De 9 pulgadas. Y tenemos como un procesamiento de nacer. Sí. Sí. Para hacer un mejor como elegición de los pacientes. Como el controlador. Tenemos como este fleo de pie, de mano, de exposición. Para controlar como la radiografía. Sí. Ok. Y también, tenemos como un fleo de pie, para controlar el fluoroscopia. Ok. También, tenemos como un controlador de mano. Sí. Mira. Aquí. Para hacer como los, para como los controles del movimiento de equipo. Y también, podemos como elegir el parámetros por aquí. Y ustedes pueden ver este. Sí. El pantalla de táctil. Podemos elegir el modo o modelo de trabajo. Sí. Ahora, mira. Cuando cambiamos las partes diferentes del cuerpo, los parámetros se cambian. Y por aquí, mira. También podemos hacer esta operación por la estación de trabajo. Y si ustedes quieren, podemos como hacer un diseño del sistema de español para ustedes. Hasta ahora, es como una introducción sobre este algo en serio. Muchísimas gracias a ustedes. Chao.